En la zona nuestra, de nuestra seccional, y hoy por hoy tenemos aproximadamente 130 personas. Esta crisis que ustedes están viendo en el sector público, ¿también se ve en el privado? No, en el privado no, el privado tiene otra dinámica, ellos se manejan bueno con inversores, con ventas y tienen el problema normal de la macroeconomía que está atravesando el país, pero no este tipo de problemas, por ahora. ¿Son obras financiadas por el gobierno nacional o por el gobierno provincial? Tenemos diferentes obras, tenemos el Circunvalar que es financiamiento nacional a través de esos famosos créditos chinos y el resto son obras provinciales de diferentes ministerios, pero todo dependiente del gobierno de Perotti. Esa ralentización se la piden a las empresas, el gobierno de Perotti, no sé cuál será la cuestión de fondo, sería bueno que salga Perotti o el ministro de Economía a aclarar estas cuestiones, porque esta ralentización de obra, sabemos que la ralentización implica despido, o sea, es la obra más despacio, es con menos gente. ¿Ustedes pidieron incluso una audiencia con el propio gobernador? Hemos pedido, hemos solicitado audiencia, creo que la Cámara de la Construcción también ha solicitado audiencia, nunca hemos sido atendidos, nunca hemos sido escuchados, entonces por eso es algo que debería aclararlo ellos, porque esta ralentización de obras. Gracias.